¿Qué es la agricultura? Lo que abastece las ventitas, las tiendas nuestras, nuestros potajes, siempre ha pasado al margen de los controles, de las grandes cifras. Incluso a veces ni ha pintado las estadísticas. Tiene un problema de desconsideración social. Que toda esta gente en el campus se ha dedicado humildemente a llevar a la tiendita las ciruelas, los tunos. Por ejemplo, el tuno no existe prácticamente en las cifras. Todos los higos picos, como ustedes quieran llamarlo. Entonces yo creo que deberíamos tener una mayor consideración. A mí me alegra oír la cifra que usted está dando. Me parece que es un importante, por ejemplo, esto del dinero que se trajo del REA, que se destinaba a la importación de queso, los 2.300.000 euros, o 2.100.000 euros, que se haya destinado a un millón de euros, como usted acaba de indicar, para los cultivos de hortaliza, me parece importantísimo. Pero me parece que deberíamos tener una mayor consideración. El tomate no está pasando en su mejor momento, evidentemente. Está francamente mal. Pero yo creo que también la importación de frutas y hortalizas también nos está haciendo daño. Yo no digo que no se importe en lo que nosotros no lo podamos producir. No entienden, cantidades, ¿no? Por ejemplo, toda la fruta que viene, por ejemplo, de Cataluña, ¿no? De Lérida, ¿no? De Durazno, de Nestarina, todo ese tipo de cosas. Hubo otras cosas. Pero yo creo que podríamos insistir más nosotros, ¿verdad, no? Digamos en organizar la producción de nuestra fruta. La recogida, por ejemplo. Fruta y otras cosas. Me parece que es importante el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Aunque los colegios, aunque no lo tienen que ser los cuantos colegios, yo creo que debería ser también no insistir cada vez más en este asunto, que los colegios y hospitales, pero también los hoteles, y no lo vamos a cansar en toda esta legislatura de decirlo, los hoteles tienen que seguir tirando por esta dinámica que creo que mucha gente joven, no toda la juventud, pero hay un sector importante de la juventud que está tirando por este tipo de actividad económica y agrícola. De hecho, en la última convocatoria de ayudas al PDR, ¿no? Pues se presentaron 300 personas. Entonces, era para solicitar ayuda. Cuando normalmente en la media eran de 100 personas, estamos haciendo órdenes agrícolas, me parece que eso es importante. Y ojalá todo esto se convierta en tendencia, ¿no? Otra cosa, que creo que nosotros tenemos que controlar bastante, son los fraudes, los engaños, ¿no? Habían pretendido engañarme, alguna vez, cuando me intentaron meterme, por ejemplo, a almendras del país. No sabía el que me la había vendido, y yo sé perfectamente lo que es una almendra del país, y la distingo a 100 metros de distancia, estamos con una almendra de fuera. Pero aquí tenemos un problema, y es que se está perdiendo la cultura de conocer cuál es nuestra, verdad, ¿no? Nuestra variedad. Por ejemplo, la ciruela nuestra, toda la pequeñita esa, ¿no? La verdita canelita. Eso también está franco retroceso. Y sin embargo, yo creo que ahí tenemos un mercado potencial también, y un nicho de empleo. Y me parece que la consejerista debería pensar, no sé, igual si nos sentamos a pensar unos cuantos días, yo también puedo aportar a mucha gente. De ver de qué manera, estamos ponemos nosotros, estamos en producción, la cantidad de mendreros que tenemos. Por ejemplo, es un dato, ya lo dijo hasta el ilustre don Nicolás Esteban y Murphy, mi padre tiene un almendro, la dulce, fresca y no olvidable sombra, y aparte de guargallo, punta gorda y tejeda, cada día está llena de almendreros, y ahí tenemos, ¿no?, una potencia, y los almendros, los frutos secos están a la alza, y tiene un valor tremendo, una bolsita de pistachos, se está costando tres euros y pico, ¿me entiendes?, y la almendria del país también se puede pertenecer. Me parece que la consejerista debería pensar en esto. Luego, también, nosotros seguimos pensando que la ficha del posee, sigue estando desequilibrada en favor siempre, de los grandes plataneros, no de todos los plataneros, pero sí de ese 5% de productores de plata, me parece que la ficha del posee esto, tendría que equilibrarse más en la atención a todo este tipo de agricultores, de subsistencia, de hortofrutícola, en el sentido de seguir caminando hasta hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Y luego está el asunto de la ley del suelo, ¿no? Y voy a terminarlo, sí, yo creo que nosotros tenemos que proteger el suelo agrícola aunque no esté cultivado, el suelo agrícola es agrícola aunque no esté cultivado, y de alguna casa, aunque no esté habitada, el suelo agrícola tenemos que mantenerlo. Y si usted dice, y me gustaría que después usted nos diera los datos, ¿no? Eso que tiene el papelito ese que tiene ahí, de las 90.000 hectáreas que todavía tenemos nosotros por, ¿verdad? Por ponerlas en producción, me parece que esas 90.000 hectáreas tenemos que garantizarla y darla ahí hasta que se planten. Entonces ya veremos cuándo se planta, pero no podemos sacrificarla. Es decir, el suelo agrícola tiene que seguir siendo agrícola aunque no esté plantado. Ahí está. Ya veremos cuándo. Gracias. Gracias.